La aventura como opción de vida. Curiosidad, ilusión y deseo de materializar un sueño. Un equipo capaz de vivir y filmar la aventura. Las cámaras de Al Filo de lo Imposible se han paseado por todo el mundo y han convivido con los tres estados de la materia. Momentos extremos, intensos, irrepetibles. La magia, la emoción, lugares desconocidos, la cima más alta, el riesgo en Al Filo de lo Imposible, esta tarde.